Saludos de Blizzard Forever, estamos en nuestra ciudadela, como siempre en duelo de mascotas. Hoy como podemos ver, pues tenemos tres pájaros, o tres criaturas voladoras, esbirros voladores. Tenemos Arquímedes, Jahan y Sam. La máquina empezará con Jahan, luego continuará con Sam y por último nos sacará Arquímedes. Las mascotas que vamos a utilizar, por este orden, van a ser Microavizor Atracasol, con Supercarga, Blindaje Extra y Láser. Por otra parte, en segundo entrará Fuego Fatuo de Nordasil, con Luz, Destello y Deflagración Arcana, que como podemos ver, bueno, Deflagración Arcana hace daño a todos los enemigos, tanto al que tenemos delante como a los que están en reserva. Destello, Ciega, por lo tanto reduce la precisión hasta un 50% de nuestro rival, aparte de infligirle daño. Y Luz, inflinge 247 de daño y si está cegado el objetivo, le inflinge el doble de daño. Como podremos ver, estos esbirros, estas mascotas tiran un buffo que hace que tengamos un 50% más de crítico, tanto nosotros como ellos. Entonces, bueno, vamos a aprovecharlo. Vamos a empezar, let's go. Vamos a empezar, let's go. Bueno, lo primero que haremos con nuestro Atracasol es tirar blindaje extra. El tiraclima, muy bien. Vientos de Arcanos, las demás cosas no se pueden aturdir ni enraizar. Perfecto. Y a partir de aquí ya le metemos lásers. Vale, de este modo nosotros le infligimos más daño que él. ¿Vale? Porque él, fíjate, fijaros que nos está haciendo todo el rato críticos, pero como tenemos el 50% de reducción de daño, pues los críticos son mucho más suaves. Perfecto, uno muerto. Continuamos con Microvisor, le seguimos metiendo láser. Vale, estos son 606 que no es crítico. Si es crítico nos puede hacer 1800, 1600, nos lo hace perfectamente. Vamos a seguir dando. Y ahora ya nos lo matará, pero bueno, ya ha hecho su función. Perfecto. Entramos con nuestro Fuego Fatuo. Primer ataque, como hemos dicho, Destello. Perfecto. Siguiente Luz. Muerto. Perfecto. Y ahora, vale, lo tenemos en cooldown. Le vamos a tener una Deflagración Arcana. Otra Deflagración. Y no creo que nos dé tiempo a meter Destello, porque nos lo va a matar. Vale, perfecto. Entramos con nuestro Acechador. Primero, bueno, directamente, viendo la vida que tiene, le podemos meter ya Oleada de Poder. Y ganamos. Vale, normalmente primero hay que meter Láser y luego Oleada de Poder. Vale, como habéis visto, con este combo de Mascotas, combate bastante sencillo, no tiene mucho secreto. Está claro que siempre podéis coger otras Mascotas. Seguro que tendréis otra combinación que también puede ser igual de buena. Vale, no obstante, con esto se ha salido bastante bien. Vale, pues mejor si tenéis otras Mascotillas. Vale, las Mágicas, sobre todo, son normalmente las que pueden atacar a voladores, como por ejemplo un Bermizo de Maná. Vale, o a lo mejor también tenéis... A ver, si tenéis, si hicisteis su épica a los Celestiales. Vale, pues si tenéis a Yula. Yula también os puede ir bastante bien. Vale, tiene Relámpago de Fuego de Jade, que infringe 146 de daño. Vale, que aparte también lo podéis combinar junto con Intercambio de Vidas, para intercambiar la vida del enemigo. Vale, la salud recién no se puede sobrar a la salud máxima. Pues también la podéis probar. No obstante, ya os digo, yo este combo me ha salido bien, ya habéis visto la partida, que se gana rápido y fácil. Como siempre, pues al final, vosotros mismos en los comentarios podéis ir poniendo los combos que habéis utilizado. Con esto ya termino, chicos. Muchas gracias y hasta la próxima.